¿Qué es lo que está pasando por acá? Buenos días, mira, estamos aquí en la parroquia Santa Teresa protestando por la falta de suministro de agua. Hay edificios que tienen hasta 3 y 4 meses que reciben el agua una vez a la semana y pocas horas. La gente tiene que comenzar a hacer cola dentro de sus propios edificios a las 3 de la tarde para poder tener agua. El gobierno no pondera que los equipos se dañan, los equipos de hidroneumáticos se les dañan por la falta del agua porque los cortes no están programados. Hay personas de la tercera edad, hay personas enfermas que no pueden ser asistidas. Y esto es increíble, que la gente pague puntualmente el servicio del agua a través de su condominio y no reciba el servicio. Es por eso que el día de hoy la parroquia Santa Teresa se suma a la protesta por el agua, porque no somos camellos, señores de Hidrocapital. Caracas no está habitada por camellos, Caracas está habitada por ciudadanos que cumplen con sus obligaciones de pago. Exigimos que Hidrocapital regularice el servicio. No le estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo el cumplimiento de un servicio que pagamos puntualmente. Gracias, Alicia. ¿Alguien quiere contarme un poco lo que están viendo acá? ¿Alguien quiere contarme un poco lo que están viendo acá? Cuéntame. Cuéntame qué es lo que está pasando aquí en Santa Teresa. Bueno, desde Semana Santa el suministro de agua es irregular. El agua la ponen cuando quieren, a la hora que quieren, la cantidad que quieren. Y ya desde esta semana tenemos casi una semana, ya casi un día que no viene el agua, pero para nada. Entonces Hidrocapital toda la semana tiene una avería diferente y nos dicen que nos ofrecen disculpas. Y yo con disculpas no cocino, no me baño, con eso yo no hago nada. Entonces por eso estamos protestando. Gracias. ¡Agua! Caracas quiere agua, el centro quiere agua, Caracas quiere agua. Caracas quiere agua, el centro quiere agua. Gracias.